Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño. ¿Usted engañó al país, presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Scorima se la prestó? No me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo. El caso de los Rolex de la presidenta ha sido un rompecabezas que en las últimas tres semanas han ido dejando piezas sueltas. Una de estas piezas era el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, hoy reconocido por la mandataria como el amigo, que según Dina Oluarte fue quien le entregó los relojes por los que hoy se le investiga. Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país. Me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. Ahí sale, en estos momentos está saliendo la presidenta Dina Oluarte, ahí lo vemos vestida con un polo blanco, acaba de ingresar a uno de los vehículos de seguridad del estado que estaba ya aguardando en las inmediaciones. Esta semana la agitación política llegó a su punto más alto. La mañana del viernes seguridad del estado y de la SUAD resguardaban la casa de la presidenta. A las 6 y 36 la jefa de estado salía así de su vivienda, casi dos horas antes de presentarse ante la fiscalía para responder por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Antes de las 7 de la mañana, la presidenta ya estaba en palacio de gobierno. Entra los vehículos que trasladan a la presidenta de la república, seguridad del estado también que ha custodiado durante todo el camino a la mandataria. Luego llegó su abogado. Una hora le quedaba antes de declarar ante la fiscalía, donde todo un contingente policial ya aguardaba la llegada de la mandataria. La diligencia duró cinco horas y media. El fiscal de la nación tomó la declaración de la jefa de estado. Tres días antes, el fiscal ya había indicado que la investigación no abarcaba únicamente los relojes de la marca Rolex. Por la posesión de una pulsera Cartier, se indica, según la fuente abierta, de 56 mil dólares y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo, en las ceremonias y las vistas fotográficas, superarían los 500 mil dólares. Y es que luego se conoció que la mandataria, además de los relojes, portaba pulseras y otras joyas que han sido incluidas en la investigación. Tras declarar ante la fiscalía, Dina Boluarte hizo un pronunciamiento mostrando una serie de joyas para desmentir que sean costosas. Sin embargo, la caja que mostró la presidenta tiene un logo distinto de la marca al que se veía en el 2016, como se ve en este catálogo de aquel año. Dijeron, la presidenta usa una pulsera Cartier de 45 mil dólares. Esta es la pulsera de bisutería fina. Esta es la pulsera que mostró la mandataria y esta es la que se le vio en una reunión el 20 de noviembre con el presidente de Uruguay. Luego continuó mostrando anillos y collares de bisutería fina y de plata. De 60 mil dólares. Esta. En una conferencia de prensa en la que finalmente admitió que los relojes fueron prestados por el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Presidenta, usted en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño. ¿Qué relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del gobierno regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. Es una pregunta por prensa. Una pregunta y le voy a responder. Así respondió la mandataria la pregunta hecha por el reportero de Latina, Jason Latorre, a un cuestionamiento que hasta entonces la mandataria no había respondido. ¿Usted engañó al país, presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? No me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice, a regalo de un reloj Rolex. Hablaba desde mi reloj. Que le dijeron el cuarto Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de dos años en Davos. El reloj que portaba la jefa de Estado y al que supuestamente se refirió como de antaño no sería de la marca Rolex, sino de un modelo similar, de otra marca, de un costo mucho menor. Y sobre el conocido modelo Rolex Datejust de acero y oro rosa, que se le vio en múltiples actividades, admitía no era el único. La mandataria habló de relojes que le fueron prestados por el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, quien acudió a la fiscalía como testigo por el caso Rolex un día antes que la jefa de Estado. Oscorima guardó silencio durante el interrogatorio realizado por la fiscalía, pero antes ya había descartado tener algo que ver en este caso. Quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Con eso termino. A la fiscalía Oscorima acudió coincidentemente con un reloj Rolex modelo 1908, con correa de cuero valorizado en más de 20 mil dólares. Un modelo que apenas empezó a venderse en septiembre del año pasado. Oscorima sería cliente de la costosa marca. En exclusiva, la unidad de investigación de Latina reveló que Wilfredo Oscorima también compró un Rolex el mismo día del cumpleaños de Dina Boluarte, el 31 de mayo del año pasado, y que ese mismo día, coincidentemente, visitó la presidencia del Consejo de Ministros. El modelo en mención es un Dayjust 36. Se trata del mismo modelo que la presidenta de la República ha lucido en diversos eventos públicos. Un reloj de 36 milímetros con aleación de oro rosa, de 18 quilates y cristal de zafiro. El reloj se valoriza sobre los 18 mil dólares. Según el abogado de Oscorima, este le compró el reloj para regalárselo a la presidenta, pero que ella lo rechazó y comenzó a usarlo como prestado. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas. Con el argumento de los relojes prestados, la mandataria podría eximirse de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Como funcionario público yo no puedo recibir regalos, así cumpla con las formalidades. Como funcionario público yo no puedo recibir préstamos. O sea, acaba de haber una investigación de enriquecimiento ilícito, de corrupción de funcionarios. Según el abogado José Verona, con lo dicho por la presidenta, la investigación podría ampliarse ahora por el presunto delito de corrupción. Vamos a hablar en lenguaje cotidiano. Si este préstamo de reloj Rolix determinó que se le entregue más presupuesto a este gobierno regional, hay un caso de corrupción de funcionarios, donde la funcionaria que determina el presupuesto perdió su imparcialidad. Terminar esta obra, inaugurar en el mes de noviembre, antes que llegue la lluvia. Nos faltan 60 milloncitos nomás el ministro. El gobernador ha dicho que le faltan millones, pues tiene los 86 millones. Recientemente el Ejecutivo dispuso el desembolso de 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho como medida extraordinaria para la construcción de un estadio para los Juegos Bolivarianos 2025, que tendrán como sede la región sureña. La mandataria ha afirmado que tiene una amistad con Oscorima. Que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi huayqui, mi hermano, con el señor Oscorima tenemos una amistad personal. Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía diciembre del 2022 y me dijo, hermana Dina, yo te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar. Wilfredo Oscorima acumula más de 10 investigaciones por corrupción y fue sentenciado dos veces y cumplió prisión luego de permanecer prófugo varios meses. La defensa de Oscorima afirma que fueron tres relojes que le ofreció la presidenta y que fue un error político haberlo hecho. Una preguntita, le he preguntado, ¿por qué le gusta prestar relojes Rolex? Le pareció oportuno, ¿no? ¿Cuántos relojes Rolex tiene? Me encantaría saberlo, pero creo que son bastantes más de los que quisiéramos todos tener. El martes otra autoridad admitía que recibió un reloj de la misma marca, pero imitación, aunque evitó decir de parte de quién provino el regalo. Yo he recibido, he regalado dos relojes, que son imitaciones. Acabar lo regalado, no se le miran los dientes. La presidenta también afirmó que la tarjeta de autenticidad de un reloj Rolex hallada en su domicilio olvidó devolverla a Oscorima. Y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido. En medio de la crisis política por los Rolex, esta semana el Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete adriance. Y las dos mociones de vacancia contra la presidenta no prosperaron. Mientras la investigación por el caso de los Rolex de la presidenta continúa.